El Senado tiene en sus manos la suerte de un pequeño pueblo, rico en oro, Belén de Bajirá. Después de casi 20 años de disputas, los congresistas deben definir si este pertenece al departamento de Antioquia o a Chocó. La decisión no es nada fácil. Desde hace 16 años, los habitantes de Belén de Bajirá no saben si pertenecen al departamento de Antioquia o al de Chocó. Estamos en un conflicto que nos va a producir una guerra departamental y eso nosotros no lo queremos. En audiencia pública organizada por la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado, más de 2.000 personas se unieron para hablar de sus diferencias limítrofes. Tenemos que dejar claro que esta región es de Antioquia, así nació Belén de Bajirá y Chocó. Y eso es lo que nosotros le estamos pidiendo a ustedes, senadores, que lo hagan valer. El pueblo de Belén de Bajirá está ubicado al sur de Urabá, en la cuenca del río Atrato, que está entre Antioquia y Chocó. Para los antioqueños es un corregimiento del municipio de Mutatá, para los chocuanos es un municipio de la región de Río Sucio. El Chocó se lo ha disputado Antioquia, el Cauca y después el Valle y Caldas. Entonces, tratar de generar presión diciendo es que si ganar Antioquia es amañado porque Antioquia es el departamento más fuerte. Yo creo que aquí el llamado es a obrar en justicia. Son 2.000 kilómetros cuadrados de extensión donde habitan 16.000 habitantes, una tierra que cobra toda la importancia por su riqueza en oro, níquel, cobre, petróleo y palma de aceite. Sin embargo, muchos de sus habitantes viven en situación de pobreza, también ellos están divididos. Nunca voy a votar 10 veces por Antioquia y meterlos 10 veces o los meto por Antioquia. Chocó aquí no ha hecho nada a mí. Pero este territorio de aquí nunca ha sido de Antioquia. La decisión final de a quien pertenece el pueblo de Belén de Bajirá está en manos del Congreso. Estar allá presentes en el territorio, hablar con la gente o ir a la gente era fundamental para que la decisión que tomemos en la comisión sea lo más acertada posible. Porque aquí lo que más se requiere es la mirada del Estado. Llámese municipio, departamento o llámese el gobierno nacional. Mientras la decisión se toma, Belén de Bajirá seguirá teniendo dos gobiernos, dos estaciones de policía, dos colegios, dos centros de salud y dos bandas marciales.